La Consejería de Hacienda tiene encomendada varios cambios que afectan al impuesto local, entre ellos hacer más similar su funcionamiento al del IVA, aunque respetando las particularidades de Ceuta. Un impuesto más parecido a lo que podría ser el IVA, evidentemente, teniendo en cuenta que tendría que ser con las especificidades de la fiscalidad de Ceuta. Los productos gancho, es decir, aquellos con menos carga impositiva, son otra de las líneas de trabajo de Hacienda para mejorar la actividad económica de Ceuta y potenciar el turismo, aunque sin olvidar el asunto de los precios del barco. Queremos establecer un programa de cooperación y colaboración con las navieras. Aunque el propio Carreira reconoce que venir a Ceuta nunca ha sido sencillo, pero que en otros tiempos viajar a esta ciudad compensaba por el comercio. Y sin embargo, venía mucha gente a Ceuta en aquella época. ¿Sabe usted por qué? Por el atractivo comercial que tenía. Y eso es precisamente lo que quiere volver a recuperarse. Para poder poner esa fiscalidad al servicio de la causa y, por lo tanto, hacer que nuestro comercio vuelva a ser atractivo. En cualquier caso, el Ejecutivo dice estar en conversaciones con la Dirección General de la Marina Mercante para que ésta autorice a que las navieras hagan ofertas similares al desaparecido descuento para familiares de residentes. Estamos tratando con la Dirección General al objeto de que autorice a las navieras cualquier concertación o cualquier promoción en ese sentido, porque la ciudad lo ve bien y porque además la ciudad cree que esto ayuda a mejorar la conectividad de los peninsulares con Ceuta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!